¡Sé que es eso de ahí! ¿Qué? ¡Sé que es esto! ¡Oh! ¡Esto debe de ser! ¡Sí! ¿Es verdad? Esa es mi chica. Esa es mi chica. Hemos hecho tres secuelas juntos y son mis películas favoritas. No la uso mucho, excepto cuando voy al campo de tiro, pero me encanta. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.